Bueno amigos, bienvenidos una vez más al Cannabisland Podcast. Seguimos aquí en Guanajuato, Guanajuato. Y hoy vamos a estar aquí con Joaquín. Joaquín es de la Ciudad de México, pero vive aquí en Guanajuato. Y Pau, nuestro co-host de Guanajuato. Y pues Joaquín, preséntate por favor y dinos un poquito rápidamente de ti, una pequeña bio. Bueno pues yo me llamo Joaquín, tengo casi 40 años. Nací en la Ciudad de México. Crecí durante una temporada en el Estado de México. Volví a la Ciudad de México, ahí estudié. Después salí de México un par de años, regresé. Y estando en la Ciudad de México, me propone un amigo venir a abrir un restaurante a Guanajuato. Y es por eso que yo llegué aquí a Guanajuato en el año 2009 aproximadamente. Después aquí estuve en Guanajuato haciendo algunas cosas. Sobre todo, pues por lo que estudié, hice más cuestiones sobre gobierno. Trabajar para gobiernos distintos. Y desde hace aproximadamente unos 5 años, de alguna manera he tenido pues la fortuna de encontrarme con el mundo de las plantas. Entonces, inicialmente por un padecimiento de salud que yo tengo, que es fibromialgia, el que me encadenaba a mantenerme pues con el consumo tanto de desinflamatorios como analgésicos y algunos relajantes musculares. Y en algún caso, si llegaba a tener problemas de sueño o insomnio, pues también alguna pastilla para dormir. Entonces, la vida que llevaba en la Ciudad de México era pues un poco caótica, saturada de compromisos, falta de tiempo y organización. Y pues me ponía con crisis nerviosas fuertes. Entonces, estando aquí en Guanajuato, por medio de un comentario de un buen amigo doctor, algún día me dijo, pues deja de tomar esas pastillas, ¿no? ¿Qué tal te parece mejor si tomas, no sé, fúmate un cigarro de marihuana y ve si eso te funciona mejor? Yo había fumado marihuana, pero nunca le había dado el uso medicinal hasta que en ese momento hice conciencia. Y fue aquí en Guanajuato hace unos 9 años, más o menos. Y de aquella época a los más o menos 2015, 2016, fue cuando empecé a tomar un camino de conocer ahora sí de manera seria las plantas. Siempre había escuchado mucho de las plantas, pero no había puesto la atención debida. Y desde aquella época hasta ahora, pues es lo que me ha mantenido más interesado. Y por fortuna, porque hasta como que hubo momentos en mi vida que no estaba satisfecho realmente mucho con lo que estaba haciendo. Y el camino de las plantas, iniciado por la marihuana, por la cannabis, pues me abrió un universo lleno de flores. ¿Y tú ahorita dirías que toda, no, no tu vida, pero tu trabajo es 100% arbolario o sigues trabajando por el gobierno? Con mi no, hago varias cosas a la vez para sobrevivir. Yo, por ejemplo, trabajo con algunos grupos de profesionistas que hacen estilo o tipo consultorías, que son un bufete en el cual ofrecen servicios a gobiernos de diversos tipos. No puedo hablar solo de uno, pero son servicios sobre todo de asesoría, concretamente para fondeo de proyectos o aplicación de algunos recursos que reciben gobiernos municipales, estatales, o que gestionan incluso gobiernos nacionales o federales. Pero bueno, eso cada vez lo he venido haciendo menos y cada vez le he dado más tiempo también a lo de las plantas. Entonces, O sea, es muchas cosas. Hago varias cosas. Estás muy involucrado en varias cosas. Varias, pero no todas son permanentes, que ese es el tema, ¿no? Si a lo mejor hubiera tenido una profesión permanente, pues me hubiera permitido tener otro tipo de vida, pero en este caso agarro de varias cositas para sobrevivir. Porque lo último que hago también es comercializar ropa con mi mujer. Ella es de Moroleón, del sur del estado de Guanajuato, y pues comercializamos ropa en varios lugares del país. Ah, ok. Ahí, ¿qué está pasando? Yo me acuerdo mucho de Moroleón, pero pensé que ya había caído mucho la industria allá. ¿Todavía siguen haciendo playera o qué es lo que hacen allá? Pues yo creo que era la industria primordial de todo el país. Nada más que llegó el comercio chino, como en León, y pues no puedes competir ni por precio. Entonces, ¿qué es lo que ahorita en Moroleón es lo fuerte? Pues la venta, ¿no? La venta de mayoreo de ese comercio chino. O sea, están vendiendo chino ahora. Sí. Pues hay de todo, ¿no? Hay también productores nacionales, pero el que tiene dominado o controlado el mercado es el producto chino. El producto chino, la ropa china. Exacto, sí es cierto. Sí, no sabía. O sea, sí sé que sigue Moroleón ahí, pero no sabía exactamente qué están haciendo. Sí, no, pues yo creo que es el centro de abasto más grande del país. Después de... Bueno, perdón. Este es el primero y el segundo después, yo creo que es un lugar ahí en Puebla que se llama Texmelucan. Son los dos puntos. Y bueno, está la Ciudad de México, por supuesto también. Nada más que en el caso de la Ciudad de México se va a Tepito a comprar de todo. Y en Moroleón vas a una central de abasto solo de ropa. De ropa. Es diferente. Ah, ok. Bueno, entonces regresando a un poquito más del cannabis, también me dijiste que... Bueno, mañana es domingo y mañana va a ser la rodada canábica de León. Los entrevisté hace dos semanas a ellos y creo que ya puse el video. Hoy salió el video. Pero a lo mejor voy mañana. Pero tú me estabas diciendo que también estás haciendo algo con ellos, ¿no? Sí, hemos sido patrocinadores. Nosotros creemos en la iniciativa de que toda la gente tiene el derecho a consumir. Y sobre todo potencializar o ponderar el autocultivo, ¿no? Yo creo que cualquier joven, sobre todo ahora en estas épocas de menos de 20, pues tienen la inquietud o ya saben perfectamente cómo prender un cigarro de marihuana. Y el que haya muchas personas en este momento convencidas de que esto se tiene que despenalizar de una forma pacífica y respetuosa como lo hacen en León, pues maravilloso porque creo que es la primera rodada más grande del país, ¿no? Entonces con ellos, pues conozco muchos aquí de Guanajuato, de Silao, de Irapuato, de León, que hacen cosas similares como hago yo. Pero también conozco algunos que están muy metidos justamente en la onda de la legalización. Y pues como Guanajuato también, aunque parezca muy grande, pero te conoces porque son del mismo estado o cuando están las reuniones canábicas, pues te los encuentras en la Ciudad de México, en lo que hacen también mucho en Jalisco, pues ahí es donde nos conocemos casi todos. Entonces cuéntame más de eso porque parece ser que no he visto muchas cosas aquí. ¿Cuál es el activismo aquí en Guanajuato, Guanajuato? Pues el activismo lamentablemente en Guanajuato es casi nulo. Yo creo que es una de las ciudades más conservadoras, aunque más tolerantes también a su vez con la cannabis. ¿Por qué digo más conservadoras? Porque moralmente, socialmente, para la sociedad, ¿cómo decir?, de descendientes de primera o segunda generación de Guanajuato, el cannabis sigue siendo un tabú. Sin embargo, hay una población también muy alta porcentualmente de que es personas como yo, que no soy originario de Guanajuato, pero vivo aquí. Entonces esas personas, junto con el grueso de estudiantes que hay por la universidad, pues mueve la balanza. Esto quiere decir que no se habla tanto en las calles de, digamos, en ámbitos públicos, políticos, pero en los hechos concretos, pues encuentras a muchas personas fumando por la calle y a personas de todo estrato social haciéndolo. Entonces, con la seguridad, pues, que te brinda al menos Guanajuato frente a otros lugares, ¿no? Porque, pues, a lo mejor, a diferencia de otros lugares, incluso del estado de Guanajuato, es menos problemático y probablemente es menos violento conseguir o intentar contactar a alguien que te venda un poco de hierba porque no están grupos del narco tan metidos aquí que eso implique que la violencia o los lugares donde lo venden sean siempre problemáticos. Pero, ¿sabes qué? Hablando del problema, creo que todos sabemos esto, usualmente el problema no es tanto como usuario con el narco, sino con la extorsión de los policías, ¿no? O sea, creo que la extorsión es algo de lo más prevalente que hay en el país. Sí, pues, te están vendiendo y afuera de donde te vendieron a una calle y media te están esperando los policías, claro. ¿Y cómo es eso aquí en Guanajuato? Pues yo creo que no tanto es aquí. Sí, la realidad es más que los policías cometen una cantidad enorme de abusos con las personas que llevan algo de cannabis y es muy clasista. Una vez le decía a un amigo, ve, puede ir un borracho completamente cayéndose, pero viene vestido de traje y no le hace nada a los policías. Pero viene un hombre que a lo mejor viene vestido de albañil, que acaba de salir de trabajar, que viene a lo mejor no limpio, y a ese nada más porque viene medio tambaleándose, menos borracho que el que iba de traje, lo van a agarrar y lo van a catear y que una revisión de rutina. Entonces, muchas personas, pues, a veces son prendidas con medio cigarro o con unos cuantos gramos y van y los meten allá ante el juez calificador. Eso es lo que más sucede y también, pues, de muchos usuarios que se quejan porque, pues, últimamente hasta hemos sabido de que ha habido asaltos por parte de la policía, ¿no? Exacto. O sea, ya sin ton y son de que haya, que estés pasando por un lugar problemático, sino que te encuentran en un callejón, está solo, y, pues, como te ven a lo mejor medio mareado, es muy fácil hacer lo que quieran. Pero te extorsionan, ¿no? ¿Eso es lo que estamos diciendo? ¿Te piden dinero? Te piden dinero o te quitan tu celular, te quitan tu cartera y si te pones loco, hasta te golpean. Y si nadie los ve, pues, ¿qué más, no? Entonces, y si encima traes un cigarro de marihuana, pues, olvídate, ¿no? Porque ya eres narcotraficante y 20 mil cosas más. Y más a los jovencitos, muy jovencitos, que saben que a lo mejor no saben cómo defenderse. En todo caso, pues, puedes decir, ¿sabes qué? Llévame a donde me tengas que llevar y se acabó. Pero no ese es el problema. Pero eso es interesante porque usualmente cuando voy a todo México siempre es la extorsión, ¿no? Así en la calle, directa. Ey, va a ser tanto para que no haya problemas aquí de una vez. Pero tú estás diciendo que a veces sí te llevan al MP, sí te llevan al fiscal. Bueno, primero, bueno, te llevan, ahora ya creo que están mucho más informados que no deben de presentarlos ante el MP, sino traen cierta cantidad. Pero de que lo siguen llevando ante un GES calificador, o sea, a donde te meten a barandilla por si te orinaste o algo en la calle, te llevan, aún. El tema es de que, pues, van a intentar hacer todo lo posible antes de llevarte para extorsionar, pues, que les des algo, ¿no? Y no quiero decir que todos los policías sean así. Yo conozco policías muy decentes, muy responsables, pero, pues, también hay unos muy abusivos. Entonces, creo que es más por el criterio del policía en el momento en el que está sucediendo, de decirle, bueno, traes un cigarro, ya vete, ya estás aquí. Y yo he visto que eso ha sucedido, fíjate. Pero he visto otros, sobre todo más jóvenes, y que se ve que están más locos, que con tanta facilidad se les hace maltratar a una persona, ¿no? Sí. Y el directo robo, ¿no? O sea, que ni siquiera es de que dame esto y, no sé, te roban luego, te quitan el celular. O sea, eso sí es diferente a lo que he oído en otros lugares. Sí, es que aquí los callejones te permiten hacer muchas cosas porque no hay cámaras, no hay nadie quien te vea, ¿no? Ahora sí que te dejan ahí, a lo mejor, hasta amarrado en un árbol y, pues, nadie se da cuenta. Sí. ¿Y cómo lo ves? O sea, porque yo sé que es un estado panista, pero, haz de cuenta, yo he hablado con muchísimos políticos y todos dicen que no por el partido, nada más por como la imagen, pero todos detrás de esto quieren hacer negocio en el canal. O sea, y sabemos que aquí hay alguien muy grande que es Fox, pero yo en Querétaro, yo estoy viviendo en Querétaro, es lo mismo. Dicen, no, no estamos a favor del cannabis, de lo que está haciendo Morena y todo esto, pero todos ellos quieren entrar al negocio, ¿no? Entonces, este, parece ser que, o sea, y cuando digo al negocio, es que una vez que se legalice, ellos ya quieren tener como SAMA, como su licencia, ¿no? Sí, claro. O sea, es un moche, como dicen. Yo creo que sí tiene que ver mucho, pero es tanto el pan, insisto, con parte de la ideología partidista que tienen, pero también es mucho de la moralidad que aquí existe. Entonces, es el estado que fue de los últimos que retiró, por ejemplo, el que el aborto fuera despenalizado. Hasta hace cinco o siete años, había mujeres en la cárcel por haber abortado. Cuando es también uno de los estados, como acá cerca de Zelaya, donde había el prostíbulo más grande del país, que se llamaba el Corral de las Chivas, ¿no? Entonces, por un lado, penalizas el aborto, incluso metes a la cárcel a la persona, pero a su vez tienes al prostíbulo más grande o tienes a la historia de las poquianchis, que eran mujeres que también manejaban prostíbulos y mataban a sus trabajadoras, ¿no? O sea, tienes ese esquema muy contrastante. Hay contrastes en todos lugares. Sí, doble moral. Pero aquí en particular eso es muy presente. En el tema del cannabis, ¿no? Porque, pues, hay algunos que también, insisto, no es de que estén completamente cerrados en lo individual. Yo he escuchado a veces que en lo individual tienen una postura muy distinta a cuando a lo mejor en su familia o en un círculo de amigos abierto estén dispuestos a que ellos se enteren que fuman cannabis. ¿Cómo voy a llamar? Como cannabis consumidores de closet. Sí. Si tú le quieres llamar así. Pero, pues, lo prefieren hacer en un ámbito muy cerrado y no abrirse. Que también es respetable, ¿no? Pero yo creo que es una manera de que comprueba esa moralidad sobre la cannabis. ¿Qué otra cosa se puede decir de Guanajuato? Pues, Guanajuato tuvo a José Alfredo que fue el símbolo número uno del alcoholismo en México, ¿no? Entonces, viva el alcoholismo, pero no fumes cannabis. Claro. Y, bueno, y una pregunta, porque haz de cuenta, yo fui a algunas marchas ahí en la Ciudad de México y algo que fue como muy interesante fue que, pues, había gente campesina que estaba yendo ahí también a hacer otras marchas que no tienen nada que ver con cannabis. Y cuando hacíamos la marcha, ellos decían, ah, yo estoy a favor de eso también, ¿no? O sea, y gente grande también. O sea, gente como de 60, 70 años ahí en la Ciudad de México diciendo, yo estoy a favor también. Entonces, siempre yo lo he visto que México es un país herbolario que usa muchas plantas, ¿no? Y es más, creo que internacionalmente es el número uno, ¿no? Es el segundo país, ¿no? China es el primero y México es el segundo país por el área más amplia. Y con una diversidad. Ajá, con diversidad. Y entonces lo que veo es de que cuando vas como a los pequeños campesinos y les hablas de cannabis, es súper abierto. O sea, es muy así que, ah, sí, es otra planta que usamos. O sea, es como si usamos esta otra planta, ¿no? Claro, la manzanilla. Pues sí, imagínate, alguna vez yo le pregunté que a viejitos, viejitos ya de unos 70, 80 años, ¿qué onda? O sea, perdón, ¿cómo era la compra de cannabis hace, en 1950, ¿no? Aquí en Guanajuato. Y me contaron de historias que no tienes idea, ¿no? Una de ellas de que había un señor, un campesino, enfrente de la Universidad de Guanajuato que un día se le ocurrió en el traspatio sembrar una cantidad enorme de cannabis hasta que lo descubrieron. Y una persona que no voy a decir el nombre, que fue un rector de la Universidad de Guanajuato, fue quien lo defendió. Entonces, antes se vendía cannabis como se vendía mezcal de manera muy normal. Ya como a partir de los años 70, fue sobre todo en Guanajuato donde más, pues, ¿cómo decir?, se vio con malos ojos a la cannabis. Porque no solo eran los que fumaban, sino era la cannabis que utilizaba cualquier familia como remedio con alcohol para los dolores. Entonces, ese también era un remedio muy, muy popular. Sí. Algo que siempre oigo es que, o sea, siempre que hablas con alguien que también es en contra de marihuana, dicen, pero ¿sabes qué? Mi abuelita lo usaba, ¿no? Para pomadas. Y dices, entonces, ¿cómo puedes ahorita estar en contra de eso cuando tu abuelita lo usaba? Y a lo mejor la abuelita de tu abuelita lo usaba. Y cómo es como muy cerrada la gente, ¿no? De que... Ah, no. Y lo veo que es más cerrado como la gente de la ciudad. O sea, que son los conservadores de las ciudades son los que están en contra y muy cerrados. Pero si vas afuera, a la gente humilde que vive de la tierra, están más abiertos porque lo ven más como una planta, ¿no? Una planta más que las otras que están ahí. Sí, pues aquí en Guanajuato, mira, he conocido de campesinos que hablan de cultivo de cannabis. Por ejemplo, allá hacia la zona de Moroleón, hacia la zona de Salvatierra, toda esa zona, había varios lugares donde antiguamente en la época de la Revolución se sembraba cannabis. Entonces, ellos lo veían como en lo que ahora es Sinaloa o lo del Triángulo Dorado, pues lo veían como algo muy normal, ¿no? Lamentablemente, pues también por grupos del narco y todo desde hace unas décadas, pues ya no es tan fácil. O ya no lo hacen, definitivamente. Entonces, pero en Guanajuato hubo tradición larga, ¿no? Muy larga. Algo que yo, por ejemplo, hago mucha reflexión de algunos compañeros es mucho, por ejemplo, de las cuerdas y todo lo que se utilizaba para la minería que sigue activa en Guanajuato. Antes no era necesariamente de otro tipo de materiales más que de fibras. Y la fibra más resistente cual crees que era, ¿no? Entonces, muchos de los materiales que se utilizaban incluso hasta en las ferreterías, ve a comprar cáñamo, se decía, que era un hilo. Y ahora, pues ya nada más es de algodón, pero aquellos reatas fuertes, muchas eran de cáñamo. Sí. Bueno, y entonces, háblanos un poquito más de la herbularia, porque me habías dicho que estás en una AC, que es de herbularia mexicana, algo así. Pues mira, yo como tal, con mi pareja, con Sol, abrimos una pequeña, pues proyecto que pretende ir madurando poco a poco que se llama Hue Hue Patli. Hue Hue Viejo Patli Medicina, ¿no? Hue Hue nos queríamos llamar, que es darle el uso tradicional de las plantas. Entonces, después de que yo conocí que la cannabis me podía ayudar medicinalmente, fue cuando entonces dije, bueno, esta es una planta y las otras, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a descubrir plantas, pues con un alcance extraordinario para la salud, para usos digestivos, otras para presión arterial, y bueno, pues también se abrió todo el abanico de enfermedades que se pueden tratar con cannabis, pero a su vez, aquí en Santa Rosa también hacemos trabajo sobre identificación de hongos, entonces trabajamos con hongos y no solo alucinógenos, pero todos con un enfoque medicinal. Entonces, cuando conocí a la cannabis y todo lo que se podía, dije, pues todas las plantas se supone podría ser algo similar. Primero me descubrí que no, que la cannabis es una de las plantas más medicinales que existen en su potencial en el mundo, entre las plantas. Hay otras que al igual lo son, ¿no? Por eso podríamos decir, o yo voy afirmando donde voy, que la cannabis es una planta sagrada. No solo es medicinal, podemos decir que el hinojo o la manzanilla es medicinal, pero no podríamos decir que a lo mejor es sagrada o maestra porque incluye la posibilidad de sanar muchos padecimientos. Entonces, eso me llevó a tomar un curso de herbolaria que duró, pues, bastantes horas, como 240 horas fue lo que hicimos, con una profesora maravillosa que se llama Feliciana de la Asociación de Plantas Medicinales la Willi que organizan la Feria Nacional de la Planta Medicinal. Esta tiene ya 36 años, se hacen varias sedes a lo largo y hecho del país. Este año va a ser en Xochitlpec que es su sede principal y fue con ella gracias a la que nos introdujo el mundo de las plantas. Entonces, aprendimos a identificar, aprendimos sus usos. Las plantas, al igual que en la medicina china, están divididas entre caliente y frío sobre la reacción que utilizan. dígase de paso que la cannabis es de calidad caliente para quien le interesa la herbolaria. Entonces, pues de ahí empezamos digamos a conocer todo el universo de las plantas. Somos también unos aficionados pues de, teníamos hace unos años un proyecto de abrir una mielería de tener al menos 20 variedades de mieles monoflorales distintas. Ahorita solo tenemos 14, ya casi llegamos al objetivo y queremos en algún momento también combinar mieles como néctares, propóleos, polen y en algunos casos jalea real con algunas medicinas. Dígase, dependiendo el padecimiento, vemos si recomendamos una u otra planta, pero bueno, nuestro eje matriz ha sido la cannabis. Cannabis para insomnio, cannabis para dolores artríticos, cannabis para dolores musculares, cannabis para epilepsia, cannabis para problemas también, no sé, autismo y otras cosas que nos han venido ocurriendo, ¿no? Todo esto nos dio también la oportunidad de acercarnos a muchos médicos, porque también muchos de los médicos que se acercan a la medicina tradicional, pues, utilizan la medicina tradicional como una opción más que le puedan dar a sus pacientes de decir, oye, pues tú tienes, no sé, gastritis, mira, te puedo dar estas pastillas o te puedes tomar estas gotas y estas tinturas o quizá combinan ambas. Entonces, muchos de estos fueron los que también se han venido interesando a la cuestión de querer conocer más sobre la cannabis y fue eso lo que nos motivó a nosotros a construir, a modelar el curso que se llama Introducción a la Cannabis Medicinal. Es un curso de 16 horas presencial en el cual damos una introducción sobre lo que es la cannabis medicinal. Mucha información, pues bueno, ha sido obtenida de diversas formas en la cual la formación tuve, pues yo quizá puedo decir que como me pude acercar más a la planta, la primera vez fue en un ámbito plenamente recreacional, no había sido bajo una óptica medicinal y es hasta ahora que la empiezo a ver así. Entonces, nosotros trabajamos con muchos médicos y estos médicos nos piden medicinas hechas a la medida como ellos nos la soliciten para sus pacientes. Esa es la forma en la que hemos encontrado más facilidad de hacer equipo porque yo soy consciente que no soy médico y eso es un riesgo que yo he visto en muchas personas que venden cannabis, que le juegan mucho a la suerte porque no evalúan con conciencia al paciente. Entonces, si uno quiere ser responsable en el uso de una sustancia como estas, porque además es una sustancia muy poderosa, pues pudiéramos, bueno, dependiendo de las concentraciones, pudiéramos incluso generarle un daño a una persona. Entonces, eso me ha hecho a mí más consciente y a ellos mismos pues les ha permitido una mejor práctica y los mismos talleres asisten psicólogos, médicos, que a su vez pues van poco a poco abonando a sus pacientes y de ahí es donde nosotros hasta la fecha yo creo que tenemos una red amplia de al menos 40 médicos, psicólogos, terapeutas, masajistas, que también por ejemplo buscan aceite para sus masajes y nosotros somos sus proveedores. Y eso, todo eso es en Guanajuato. En Guanajuato, en parte del Estado de México, a veces en la Ciudad de México, tenemos clientes de varios estados, pero particularmente nuestra sede y nuestro trabajo es aquí en Guanajuato capital. Y eso lo hacen con WeWilly, así se llama, o cómo se llama. Ah, WeWepatly se llama. Ese es el nombre que le hemos puesto, así es, nuestra intención es que después se desarrolle como una marca, sin embargo, pues también nuestro trabajo ahorita se está combinando con la posibilidad de amasar un proyecto ya de farmacéutico en forma con un laboratorio plenamente establecido en la Ciudad de México que están interesados sobre todo en el uso de la cannabis para perros, gatos, vacas, caballos y puercos. Entonces andamos viendo también la forma de cómo introducir los beneficios de la cannabis al ganado, a la crianza. Entonces, y estamos también trabajando por otra parte con toda la herbolaria porque la cannabis es una, pero hongos, por ejemplo, tenemos diversos, tenemos cola de pavo que es especial para tumores, tengo otro que se, o tenemos otro que se llama el ganoderma que es especial para mejorar el sistema inmunológico, fortalecerlo, tenemos el melena de león que es especial para fortalecer. Ese es otro mundo, ¿no? O sea, el mundo de los hongos y todo eso es como loco, todo lo que puedes encontrar, en ese. Es fascinante. Por eso es de que estamos intentando ver los vínculos que existen entre las diversas plantas porque decimos, bueno, si, por decir, tengo, en mi caso, fibromialgia, ¿no? Fibromialgia causada, para no hablar de otros temas sino en primera persona, causada por el sobreestrés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que traigo un nivel de estrés y de ansiedad elevadísimo. Tengo que encontrar una práctica ya sea deportiva o algo que me ayude a canalizar eso, pero si no tengo el suficiente tiempo o la suficiente disciplina, pues recurro a un medicamento, ¿no? Entonces, me pueden decir, como les comentaba hace rato, una lista de medicamentos o me dicen, pues tómate unos hongos a lo mejor para que le bajes a tu nivel de estrés y tu ansiedad se reduzca y en vez de estar tomando relajantes musculares y otra cosa que te ayude contra tu dolor, fuma cannabis. Entonces, esas dos cosas a mí me han permitido abandonar por completo cualquier tipo de medicamento. De verdad, salvo cuando me siento muy mal, recurro a un medicamento. Y también con esto no quiero decir que la farmacéutica no sea válida. Claro que lo es. Yo creo que la medicina tradicional herbolaria con la medicina lópata son complementarias. Y sobre todo la lópata, yo creo que sirve para casos que ya están pues más inalcanzables en la prevención como lo hace la medicina herbolaria. Pero si las mezclas también son válidas, ¿no? Entonces, ahorita como tal pues digamos WeWePatli está interesada justo en estar trabajando más que en vender en un smoke shop o vender en una tienda de productos orgánicos canábicos. Estamos intentando ser justamente esta proveeduría seria para profesionales de la salud. Ok. Y una pregunta acerca de la asociación creo que donde están haciendo los cursos que es como la herbolaria mexicana. No me acuerdo cómo se llama. esa se llama ay se me fue el nombre pero bueno es la que organiza la feria de la planta medicinal. Eso, eso, esa feria dices que ya viene. Es la siguiente semana sábado, domingo y lunes en Xochitlpec en Morelos pasando Cuernavaca se llama Tlahuili Tlahuili hace la asociación perdón entonces ellos están ahí en Xochitlpec y hay aproximadamente 40 talleres diversos con técnicas tradicionales desde quiropráctica empacho temazcal danza irideología etcétera 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 de técnicas acupuntura etcétera etcétera de técnicas de uso tradicional que quiero decir que no necesariamente son médicos titulados en o quizá lo sean pero que se acercaron a las prácticas tradicionales entonces ese día nosotros vamos a participar dando este curso sábado, domingo y lunes nosotros ofrecemos como tal pues el respaldo de dar la información también no sólo de la cannabis sino de muchas otras plantas que pueden ser complementarias a y prácticas que también están aledañas como por ejemplo la quiropráctica como por ejemplo la acupuntura la alimentación hay mucho también de de como le llaman super alimentos que están ahora también de moda y que en todas está presente la cannabis ¿no? en todas y una pregunta la pregunta que tengo acerca de eso es que si vas al congreso yo no sé todo porque pasan muchas cosas pero ahorita en el congreso pues encuentras a las empresas canadienses estadounidenses haciendo lobby diciendo el como se llama el cabildeo que se dice aquí también se encuentras como los padres de familia que querían el uso medicinal y pues encuentras mucho el uso recreacional todas las asociaciones que están aquí para el uso recreacional recreativo o le dicen uso personal hay muchas palabras que usan pero yo nunca he visto o pues te digo yo no sé todo pero nunca he visto como la parte de la industria terbolaria peleando por algo o sea no los he visto ahí ahorita hay una ley que se está peleando justamente con la limitación del uso de la herbolaria como medicina y esta se discutió el día de ayer y fue por fortuna rechazada una minuta en la cual estaban intentando controlar el manejo de la medicina herbolaria como a lo mejor sabes también hay muchos ataques contra la medicina homeopática y en algunos países en Europa incluso hay algunos países que está prohibida no es considerada medicina y en cambio en México hay universidades opiompática y remedio herbolario son muy diferentes son diferentes pero me refiero toda medicina que no esté alineada a la medicina farmacéutica industrial está perseguida está censurada ¿no? entonces sí y en el caso de la medicina tradicional igual yo creo que iba a decir una referencia era algo extraño pero cuando yo empecé también a meter el tema de la cannabis junto gracias a la apertura de la maestra Feliciana a la asociación de plantas pues fue un tema controversial había miembros de la asociación que no querían hablar sobre la cannabis dije Dios mío pues si estamos lo suficientemente grandes y todo para hablar con argumentos y no con prejuicios descalificativos de que esto es una planta ¿no? entonces dentro de la misma asociación imagina de Herbolaria había resquemor moral de hablar de la cannabis que eso es una droga que 20 mil cosas ¿no? entonces si hay pocas personas ahorita que están de alguna manera inclinando esta balanza también entre la Herbolaria y el uso de la cannabis yo es por lo que abogo o sea no es posible que haya una asociación de plantas medicinales sin que no exista un tallo de cannabis por favor ¿no? o también que queramos tapar con un dedo de que hay un montón de prácticas nuevas dentro de las prácticas tradicionales que se aplican en México que no son mexicanas o sea podemos hablar de la acupuntura podemos hablar de la yúrveda y no son mexicanas y se aplican pero eso sí son medicinas y la cannabis sigue siendo otro tema de tabú ¿no? entonces es una droga sí sin embargo pues bueno gracias a esta apertura es que se ha dado y créanme yo en la exposición soy muy formal en intentar explicar de una manera muy seria que es la cannabis no voy a llegar con un video de Snoop Dogg ni voy a estar llegando no sé con una chava vestida estrafalariamente para que me voltean a ver porque yo estoy feo y ella está guapa y así les llame la atención ¿no? no entonces trato de llevarlo al campo formal de cómo se trabaja por ejemplo la cannabis en tinturas cómo hacemos concentrados de cannabis a través de filtraciones de tinturas cómo por ejemplo podemos hacer supositorios cómo hacemos pomadas muchas otras cosas y que no solamente lleva cannabis entonces por ejemplo aquí en Guanajuato hay una planta muy famosa que se llama chilcuague hay otra que tampoco se le tiene tanto valor pero es una planta maravillosa que se llama sangre de drago que es muy buena también para la cicatrización y crece aquí en los cerros y hay otra maravillosa que se llama estafiate que es excelente para problemas digestivos pues sabes que yo siempre he pensado porque haz de cuenta yo uso el cannabis para el uso recreacional o sea meramente o sea yo no no digo ah es mi uso espiritual cosas así ¿no? pero lo que sí veo es de que una de las cosas por la que soy pro canábico es porque yo pienso que una vez que se se libera el cannabis la gente se dé cuenta que ah eran mentiras era pura información incorrecta mis información estigmas y todo eso eso va a abrir las puertas a otras plantas que una vez que se den cuenta ah la marihuana no era lo que pensábamos todo lo que estás hablando que la medicina oleopata alopata alopata que toda esa gente que dice ah no es que es remedio serbolario están locos no saben lo que están hablando creo que el cannabis abre la puerta para los demás claro es la punta de lanza es lo que yo les he dicho a muchos porque el cannabis a diferencia por ejemplo de otras plantas podríamos decir el estafiate claro el estafiate funciona muy bien pero a lo mejor en 24 horas ves ya el resultado pero en la cannabis lo ves en 5 minutos entonces son cosas por eso es una planta de poder al igual que está al mismo nivel como pues la aldeana de la ayahuasca como está el peyote como están los hongos exactamente el san pedro muchas otras está en ese nivel pero entonces tú qué ves o sea que nunca se han estudiado bien o que no ha habido dinero en México para hacer buenos estudios y ponerlos a nivel internacional y decir hey aquí están los estudios si sirve para esto en estas dos pues mira ha habido siempre que eso es algo extraño ha habido en el caso de la historia de México siempre hay hoyos medios extraños te voy a contar uno durante el gobierno de Lázaro Cárdenas no me acuerdo ahorita el nombre exacto del doctor psiquiatra hizo una investigación y promovió el uso de la cannabis tanto que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se aprobó durante ese hoyo de la segunda guerra mundial que Estados Unidos no estaba tan pendiente de México y se aprobó entonces el uso de la cannabis medicinal para regularla porque medicinas perdón farmacias tan viejas como la farmacia París que está ahí muy cerca del Zócalo la vendían en sus aparadores están las fotografías bueno también venden cocaína bueno coca cocaína pero en el caso de la cannabis fue de las últimas retiradas entonces Salazar Viniegra creo que se llama el doctor hizo experimentos en el año 1939 1940 incluso le permitieron hacer experimentos directos con los internos de la castañeda de este famoso psiquiátrico que se construyó durante la época del porfiriato y que para ese poca estaba activo bueno muchos de sus tratamientos los hizo de con cannabis teniendo como conejillos de indias a los internos ahí del loquero entonces muchos de esto fue publicado fue este llevado a otro campo tanto de que Salazar Viniegra en algún momento en una reunión de la ONU sobre la despenalización fue de las voces que habló a favor lamentablemente en el 42 si no mal me acuerdo ya en el gobierno de Ávila Camacho fue cuando por presiones de Estados Unidos y ya enlistada como entre las drogas junto a la cocaína fue cuando la volvieron a prohibir pero en México ha habido investigación tanto por ejemplo y es muy triste pero también como triste yo creo que menos valorado el esfuerzo o la información que se ha venido trabajando en años pasados pero que no se ha difundido como cual hay otro por ejemplo en los hongos que es el doctor Salvador Roquette Roquette fue quien le dio la mayor parte de información a Gordon Was y resulta que ahora el héroe mundial es Was cuando el mismo Roquette hizo investigación miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría y presidente de la Asociación Mexicana ya no era cualquier pero si lo publicó si hay publicaciones a Roquette se le murió una persona en uno de sus tratamientos y fue por eso que fue a Pará entonces después de eso creo que era miembro de una familia medio potentada lo quemaron por completo pero era un hombre que hacía investigación seria bueno en México también lo hay ahora podemos hablar de investigación plenamente empírica sobre los usos por ejemplo que existen de la cannabis en México antes del boom de los años 2000 ¿cuál? pues el uso por ejemplo con la manteca en la mayoría de los pueblos se utilizaba cannabis con manteca ¿para qué? para dolores ¿como una pomada? claro y no lo saben a lo mejor ahora la mayoría de la gente pero la manteca es el mejor vehículo porque es la grasa más similar a la del cuerpo humano para la absorción mientras un aceite de oliva o de coco se absorbe en dos milímetros una manteca de puerco se puede observar hasta un centímetro y medio entonces y eso lo sabían nuestras abuelas ¿no? o las que lo metían en el alcohol en la clásica aguardiente de caña y también se lo untaban nada más que el alcohol es irritante para la piel ¿no? pero funciona pero funciona ¿no? este las otras formas también diversas igual que se hablan por ejemplo sobre diversos usos de la cannabis en té hay muchos lugares que yo he escuchado que la utilizan en té algunos que lo llegaban a utilizar comida ¿no? nada más que yo siento que no había tanta especialización sobre el cultivo y es hasta la fecha no sé si opinan ustedes lo mismo pero hay muchos lugares que siguen cultivando cannabis pero como al estilo de los años noventas para atrás o sea puede ser que las olearon puede ser que incluso hasta la hayan orinado para que no oliera cannabis 20 mil cosas de eso como maltrato de la planta no había tanta especialización en el cultivo la especialización en el cultivo tiene muy poco que se da salvo yo creo que en Oaxaca hace unos 50 años que también había cultivadores especializados pero en México ha sido pues que tendrá 15 años 10 años que es este boom antes era diferente sí están cambiando las cosas yo lo quería hablar más acerca de otras plantas fuera del cannabis pero creo que es el del dinero que no hay dinero para hacer estudios de otras plantas allí como de las que estabas hablando pues mira yo creo que como tú dijiste y ahí tienes la clave es el lobby de la negociación con los diputados el que las farmacéuticas más que las empresas que quieren meterse al cannabis lo que lo impiden piensa nada más cuántas toneladas hablemos de toneladas se consumen el día de hoy de diclofenaco de paracetamol de aspirina de desinflamantes musculares de antidepresivos ansiolíticos que estarían en riesgo de su curva de comercialización si se introduce algo así sin que estos mismos que distribuyen esos productos sean preferentemente los dueños de ese mercado o sea hablar de la cannabis ante todo es un problema económico porque muchos le quieren meter el problema cultural el problema político no 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 yo creo que si centramos que es un problema económico porque ponen en riesgo tantos intereses pues se les puede venir abajo el circo como pasa con los vehículos automotores hace cuántos años se conoce que hay vehículos que pueden ser movidos a través de la perdón de la cocción o del hervir agua del vapor y hay formas ahora muy eficientes entonces no se necesitan necesariamente combustibles fósiles pero eso significa desmontar toda la infraestructura para no seguir produciendo vehículos con gasolina y es la cosa que los farmacéuticos no entienden tampoco es de que no todos van a dejar de usar sus farmacéuticos si se legaliza el cannabis o sea toda la industria está hecho para eso entonces va a tomar años a que el cannabis pueda llegar a lo que ellos llegaron de marketing y todo eso cierto entonces es como que muy cerrado la visión que tienen y pues o sea pero yo creo que es lo que parecería por encima de que están cerrados no yo creo que no están cerrados yo creo que es el poder de consumo así es es que al final nosotros somos los consumidores y tenemos la decisión de que vamos a consumir como nos vamos a medicar nada más que la farmacéutica siempre nos va a vender de que es más seguro echarte una pastilla porque está contado los miligramos de los activos ¿cómo se les dice? transmisores ajá de que ellos tienen porque al final o sea el medicamento viene realmente de toda esta herbolaria sí muchas de las sustancias que tienen los medicamentos vienen de las plantas ajá entonces pues sí o sea lo que tiene la diferencia de la medicación es de que pues está regulado o sea tiene el porcentaje ahí tú sabes lo que te estás tomando cuando tú consumes la herbolaria y todo o sea si Joaquín me dice yo me equivoco no sabes cuánta cantidad te estás tomando de ese activo en el té o en el alcohol que echaste o en el churro que te fumaste ¿no? entonces eso es lo que la farmacéutica te vende ¿no? como tú no sabes ese consumo pero al final el poder está en nosotros como consumidores o sea tú decides tú decides si te quieres meter un tiempo un ansiolítico y todo porque es lo que ahorita te funciona y después saltas a un churro de mota o a una microdosis de guachuma de San Pedro o algo y sientes una o sea que al final haya algo que te está diferenciando en tu vida y tú decides mejor irte por ese camino o sea el poder del consumo está en nosotros ya no está en ellos ellos van a hacer todo el marketing posible y van a tratar de como tirar la idea de la cannabis y de ciertas plantas y todo pero al final el consumo el poder está en nosotros lo que queremos hacer déjame ser el abogado del diablo en eso porque si lo ves la parte de cofepuris por ejemplo que están ahí para la salud bueno sí para ver que la gente no esté como se llama enfermanos y cosas así se supone ¿no? ese es el punto de ellos ¿no? pues es más la revisión sobre las cosas que ofrecen la farmacéutica en sus contenidos en comidas alimentos de todo ¿no? están checando todo porque si lo vemos de esa manera yo sé que esa es la razón por la que no pueden legalizar no legalizar pero regular los remedios herbolarios por lo que dices o sea si tienes un y no la cannabis porque la cannabis sabemos que el cuerpo la como se llama es muy difícil que te puedas morir de una sobredosis de cannabis que sí puede pasar pero es muy muy difícil pero entonces si dicen ok si dejan los remedios y nada más para aclarar los remedios herbolarios no son medicamentos entonces tienes medicamentos tienes remedios herbolarios y los suplementos alimenticios así es entonces esos remedios herbolarios creo que solo son siete plantas que están reguladas o algo así son muy poquitas que puedes usar como remedio herbolario en México pero creo que el problema es de que a ellos les da miedo de que bueno si legalizamos el cannabis que tal si como se llama se lo dan a un niño digamos por ejemplo y no quiero usar niño para que los niños pero es decir un niño que tenga epilepsia pero que le den un cannabis que tiene mucho THC entonces le hacemos una psicosis una psicosis entonces creo que es ese como también si estamos hablando del abogado del diablo si veo esa parte de cofre pero es que dicen bueno es que es que es cierto es cierto porque también hay mucha responsabilidad por eso yo decía de personas que recomiendan como si te échate no sé unas palomitas échate un poquito de CBD o de THC y sobre todo cuando no se tiene la seguridad si en los contenidos sea realmente CBD o no un aceite rico en THC entonces ese es el problema también por eso hay mucha permisidad mucha tolerancia a veces a esto porque también la medicina tradicional aunque ha dado el brinco de manera muy seria en algunas cosas pero en términos por ejemplo de investigación a veces por falta de recursos a veces por falta de interés pues no promueven la investigación sobre herbolaria está la medicina perdón la universidad de Chapingo en el estado de México muy famosa que también tiene una muy amplia investigación sobre plantas medicinales y pues digamos como que es la decana sobre pero hablar en Chapingo de cannabis institucionalmente es imposible vas a hablar con los profesores de cannabis pero la institución no se quiere meter pero bueno te quería yo decir muy porque para mí es muy importante que las farmacéuticas están intentando dar el paso al estilo ajedrecístico que pareciera que están preocupadas realmente por esto yo creo que están preocupadas por controlar el mercado o sea que ellos vendan los medicamentos típicos que hablamos alópatas y además también en un futuro sean los propietarios del comercio canábico esa es la tenaza que están haciendo o sea ellos siempre o sea una vez que se legalice ya que esté como en 5 años ¿quién va a poder? van a aislarlo o sea van a aislar el CBD el THC el CBD y van a hacer como dices las pastillas que tienen solo THC pero está aislado a lo mejor es como se llama lo aislaron químicamente hay una palabra lo van a industrializar sí isolato y lo van a sí o sea que ni siquiera tienen que cultivar la planta así es químicamente pueden hacer ese compuesto ¿no? pero ¿cuántos lobbies legislativos hay de que han dicho que no sé cuántos millones les toca a veces por diputado? simple y sencillamente para no discutir un tema no para rechazarlo o para estudiar para no discutir para no hablar de eso así es sí pero siempre me gusta mencionarlo porque yo estuve en esa cosa no en el lobby pero estuve en el congreso y todo eso pero esa es una parte esa es una parte luego tienes el lobby de los que sí quieren legalizarlo pero sí quieren quedar con todo el pastel así es y luego tienes también como se llama un grupo que podrías decir bueno no un grupo está al otro lado que es la ineptitud ¿no? de los congresistas o sea gente que ni siquiera sabe de qué se trata el asunto y ni siquiera quieren hablarlo como lo que pasó el semestre pasado la política ¿no? de que no podemos votar en esto cuando es elección estamos en temporada de elecciones ahora que entró el nuevo el nuevo la nueva ¿cómo se llama? el nuevo congreso de la unión la nueva legislatura la nueva legislatura es de que pues no saben nada ¿no? ni siquiera saben cómo votar cómo están aprendiendo cómo moverse en la cámara de diputados pero siempre hay como una ineptitud de que ni siquiera les importa que ni siquiera sabían que había un fallo por la Suprema Corte de Justicia que lo tenían que hacer en un tiempo límite o sea cosas así que es ineptitud del congreso de la unión creo que esa parte siempre es muy importante me gusta decirla porque mucha gente se enfoca mucho en los farmacéuticos el lobby la industria pero también la ineptitud del congreso que ni siquiera saben lo que pasó en la cámara en el Senado o que ni siquiera saben lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia o ni siquiera saben cuál es la constitución y por qué estos derechos es como como se llama había gente había gente que decía no eso es ilegal y decías eso ya ni es ilegal o sea ya la Suprema Corte dijo que la como se llama la Magna Carta la constitución la constitución mexicana nos da a nosotros los usuarios derecho de utilizar la cannabis esas cosas que ni siquiera sabían pero estaban discutiendo en contra de o sea es un nivel de ineptitud que yo después de salir de eso dije no solo estamos luchando otras cosas pero también estamos luchando ignorancia de los representantes es cierto porque también esa moralidad está presente en todos los ámbitos o sea yo por ejemplo te podría decir antes de dedicarme a esto me dedicaba justo a trabajar con gobierno yo estudié ciencia política administración pública hice un máster en gestión pública estudié filosofía entonces mi trabajo como tal formal ha sido en el ámbito del servicio público y puedo decirte que mucha de la gente va a ver siempre con malos ojos que estés de marihuana o sea no hay problema que te pongas hasta el full con coñac o con whisky pero no puedes estar marihuana entonces yo mismo durante todo ese tiempo no fumaba nada o sea yo mismo ahora sí que autorreprimía de no pues es que esto el otro y ahí después llegó un momento que encontré otras personas que lo hacían y pues lo veía muy relajado y lo tomé de una manera muy distinta pero digamos la moralidad interna también dentro de eso pues tenemos la batalla perdida frente al alcohol es lo que yo digo o sea la forma más sencilla de callarle la boca a una persona que esté intentando agredir a la cannabis y defendiendo el alcohol es sacar las estadísticas de cuántas personas mueren al año con accidentes o problemas relacionados con el alcohol y cuántos mueren por marihuana entonces yo les digo seamos sinceros o sea hagamos un examen propio de decir hay un loco que está en una fiesta y que quiere tomar el coche bien borracho y a lo mejor un marihuana que lo que te está pidiendo es que le des otro pedacito de pastel porque si le da chance de dormir que ya se sintió mal sí claro o que se quiere cotorrear otro rato hasta más rudimentario o sea yo siempre he pensado o sea te traigo dos botellas de tequila y a mí me das todo un kilo de marihuana y ok piensas que la marihuana es peor tú te acabate esos dos litros de tequila y yo me acabo este kilo y pues quién se va a morir por eso digo también en la moralidad política no sólo debo de decir del pan del PRI de Morena sigue o sea yo creo que también uno de nuestros principales referentes morales pues ya parece que López Obrador siempre habla como esa voz de la moralidad reinante pero la moralidad es flexible también se está moviendo es distinta a mí lo que también no me ha dado muy buena espina siempre es de que él no se ha manifestado abiertamente acerca del tema ha dicho que está dispuesto a debatirlo pero nunca ha dicho que está dispuesto a probarlo entonces yo creo que eso también influye mucho dicen pues porque es cristiano y porque los cristianos tienen entre otras cosas satanísima la marihuana pero también porque son políticos lo que acabas de decir decir a lo mejor sí pero no decir sí no decir no eso es pura política también o sea está jugando al juego sí pues yo creo que lo primero con lo que está luchando tal vez el consumo de la cannabis y algunas otras plantas es con la moral ¿no? o sea viene el interés o sea lucha de intereses y una moral que todos tenemos ¿no? y que ahorita en estos tiempos apenas se está abriendo aquí volvemos a retomar el consumo de la cannabis y ahorita se está empezando como a deconstruir esa idea ¿no? del consumo de los que todos nosotros aquí sentados nacimos con que esto está mal la marihuana es una droga y después escuchas a la gente de que no pues es que venía marihuana y todo así de yo vengo marihuana y mira estoy bien güey ¿no? o sea como es una idea muy es una idea de las ideas de antes ¿no? con las que nosotros crecimos y que ahora estamos deconstruyendo esa idea sobre este consumo entonces creo que la primera lucha que ahorita de legalizarse la marihuana y todo lo primero es con la moral de cada uno de nosotros así es revisitarla ¿no? bueno pues creo que aquí lo podemos dejar en ese punto y lo vamos a cerrar porque ya llevamos un rato aquí muy bien pero antes que nada este Pau dinos donde estamos y donde la gente puede encontrar este lugar que nos dejaste nuevamente gracias por dejarnos aquí en la cocina de Mucho Pan estamos aquí en Mucho Pan en Embajadoras en Guanajuato Capital y pues nos pueden encontrar para venir a comer un postre después búsquenlo en Google Maps en cualquier lugar va a salir Mucho Pan aquí en Guanajuato chequenlo visítenlo pruébenlo y regresen y Joaquín dinos donde pueden encontrar la gente toda tu información tus redes pues concretamente nosotros no tenemos una red de aún te soy sincero de redes sociales tengo mi propio Facebook que me encuentran como Joaquín Compa Dantescum y está Sol Álvarez también estamos por abrir porque estamos generando nuestros logos y demás como Google Patria ya tendrá en su momento página tanto de Face Instagram y todo lo demás pero ahorita nos pueden contactar así y lo del evento en dos semanas es en la Feria de la Feria Nacional de la Planta Medicinal se llama la Asociación Tla Willi AC pueden ingresar a su página de internet ahí viene toda la información al respecto todos los talleres que se van a dar y yo lo impartiré sábado 13 domingo 14 y lunes 15 de noviembre va a ser ahí muy cerquita del centro de Suchotipec son bienvenidos yo creo que pueden si no les interesa solo la cannabis hay un montonal de otros temas que se pueden ahí meter algún curso y pues es muy provechoso porque vienen gente de todo el país entonces pues invitadísimos tal muchas gracias muchas gracias por venir a hablar con nosotros y también la rueda canábica va a ser mañana y va a estar muy buena y tú vas a estar ahí tú vas a estar en León sí mañana esperamos estar ahí con los compas de León y pues que todo salga bien ojalá que no haya policías ahí intentando que no llueva sí esperemos bueno amigos muchas gracias por ver este episodio de Cannabislam Podcast por favor síganos denle like suscríbanse y estamos en todas las redes sociales y también este es un audio podcast lo pueden escuchar en todos en todo en Anchor en Amazon Out Podcast lo que sea bueno muchas gracias y nos vemos hasta la próxima peace out